Arneses para Barrancos Hola que tal amigos de Canyons, el día de hoy vamos a hablar de arneses para barrancos y en esta ocasión no vamos a hablar de modelos en específico ni mucho menos sino de las características que buscamos en un arnés para descender barrancos y cuál es la gran diferencia con un arnés de escalada, un arnés de espeleología o un arnés de trabajos verticales la cuestión sería que buscamos ciertas características para el descenso que sería un arnés durable, un arnés confortable y un arnés que tenga protección en la parte posterior lo que le llamamos la culera o la calzonera en este caso vamos a empezar hablando de un arnés básico que sería como por así decirlo el nivel 1 en arnés para barranco este es un arnés simple de la marca Singing Rock tiene como pueden ver hebillas sencillas, son de ajuste rápido un aro ventral que tiene costuras laterales lo que hace que no, que se mantenga paralelo a nuestro cuerpo tenemos aquí un aro portamateriales con un recubrimiento tubular que lo mantiene siempre abierto y este tiene aquí una calzonera de nuestros amigos de Antimandril sería como el nivel 1, lo más económico, sin embargo no es tan confortable para rappeles ya muy altos o barrancos con muchos descensos el estar haciendo rappel soportado solamente por una cinta simple en la parte lumbar puede llegar a ser cansado para algunos, incluso para algunos que ya tenemos acolchonamiento natural por ejemplo vamos a ver aquí otro arnés, este es de la marca Canyon Equipment for You este es la versión prototipo de su arnés Comfy es uno de los arneses más nuevos que hay en el mercado y por ejemplo a diferencia del básico ya podemos ver que en su parte lateral pues ya cuenta con un cinto, voy a quitar esto con un cinto mucho más amplio, mucho más acolchado, confortable en la parte interior también podemos ver que es bastante confortable lo hemos estado utilizando y la verdad es que ha dado buenos resultados la culera o protección posterior tiene esta ventaja de que se puede remover con este velcro y bueno, también algo interesante en este arnés es que tiene doble ajuste tiene ajuste de los dos lados, lo que permite mantener siempre el punto de anclaje central en la posición correcta algo interesante es que este ya cuenta con dos portamateriales dos portamateriales y algunos puntos de anclaje accesorios adicionales y algunas cintas extras algo interesante en este arnés, en este modelo en específico es que ya cuenta con una pequeña cinta para poder colgar de aquí la mochila ya tiene puntos de anclaje específicos para algunos accesorios tiene su aro ventral para poder colocar en esta posición el descensor y tiene esta barra inferior donde podemos colocar las líneas de vida o los elementos de amarre, los cabos de anclaje como le llaman algunos bueno, este sería un arnés, vamos a llamarle así, más especializado es de lo más nuevo que hay en el mercado y bueno, ya salió la versión oficial, por así decirlo en algunas combinaciones de colores como les gustan a los barranquistas azul con verde, naranja con azul, etc. entonces bueno, este sería otro modelo de arnés para barranco con esas características que pueden ser más deseables y el último modelo que vamos a ver el día de hoy es el arnés Canyon Guide de Petzel es un arnés que es muy revolucionario, por así decirlo fue un salto generacional bastante grande en cuestión de la versión anterior en esta versión ya encontramos el aro ventral, el punto de anclaje es un elemento metálico que se sujeta de un perno que este a su vez sujeta un elemento de amarre muy específico que la marca diseñó especialmente para este arnés que es el Dual Connect trae sus elementos ajustables, sus elementos regulables son dos cabos largos, pero uno de ellos tiene el ajuste regulable tiene también sus aros portamateriales voy a mostrar de este lado los aros portamateriales que ya están preformados que mantienen una buena distribución del equipo tiene dos aros portamateriales verticales que también te permiten gestionar el equipo de alguna u otra forma y también tiene estas pequeñas cintas que con un pequeño protector te permiten tener algunos elementos para poder desplazar el descensor que no lo tengas siempre al frente que no te esté estorbando y bueno, una característica de la línea Petzel siempre ha sido la culera la protección posterior la verdad es que es de un material súper resistente es muy probable que algunos hayan experimentado al tener que cambiarla, pero son arneses muy durables la parte lumbar, la parte de la cintura es muy amplia, la verdad es que es un arnés muy confortable no tiene tanta espuma como otros la verdad es que también no absorbe tanta agua como uno pensaría no se vuelve un arnés súper pesado y bueno, algo que es característico de este modelo es que tiene hebillas en acero inoxidable cintas para diferenciar pierna derecha de pierna izquierda para aquellos que somos bilexicos y bueno, entre otras características aquí en la parte inferior también cuenta con una cinta para poder colgar la mochila en caso de un descenso un poco más técnico y bueno, estos son los tres arneses de los que queríamos platicarles son los tres que hemos estado utilizando recientemente y en cuestión de características pues como pueden ver, comparten algunas obviamente esto se va a ajustar siempre al presupuesto de cada quien a la frecuencia con la que descienden barrancos al tipo de barrancos que descienden pero bueno, si tienen alguna duda si quieren que les compartamos algún tip algunas recomendaciones alguna ficha técnica de alguno de los equipos que han visto ahí en nuestros videos no duden en comentarnos dejarnos ahí sus dudas y siempre vamos a estar para ayudarlos e informarlos ¿vale? saludos y buenos descensos